Hola amigos de Marketing Gastronómico, quiero invitarlos a Gastro Carnival, esta apuesta que hemos realizado diferentes marcas de gastronomía, apoyando al circo para todos, ustedes vienen, van a comer rico, van a disfrutar de una buena presentación de arte circense, van a escuchar charlas de gastronomía y la van a poder usar muy muy rico.